A triunfadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, ya que empieza el nuevo día, viva la mañana. 9 y 14 de la mañana, bienvenidos a Viva la Mañana y bueno, siempre como buena noticia, siempre el talento nacional, los artistas y bueno, también de aquellas épocas que seguramente usted escuchó muy buena música nacional, pues bueno, ellos están aquí, bueno, parte del grupo Golpes, un fuerte aplauso ahí para ellos, por favor. En esta mañana, pues nos aleitan ahí con su presencia, no está el grupo completo, de verdad, porque bueno, hay muchas actividades por hacer, pero están ustedes dos, los representantes que nos van a dar siempre las buenas noticias. Y yo la verdad, pues de tenerlos ustedes aquí es un gusto, David, de verdad, pues qué bueno que estás por acá, también ahí a Chejo, de verdad, muchas gracias. Y bueno, y comentábamos hace un ratito antes de entrar al aire que cuando yo hace mucho tiempo estaba en lo de la música también, yo les abrí un concierto en un lugar en las Américas hace muchísimo tiempo y estaba, esto estuvo muy cool, la verdad, que fue una gran experiencia. Y de repente, bueno, están ustedes con todos sus temas, luego pues se apagan un poco y ahora otra vez entonces en la escena. Qué bueno, de verdad, muchas felicidades. Gracias, gracias. Y hace rato que queríamos volver a armar el proyecto y solo era de palabra a palabra y hasta ahorita que ya lo logramos hacer y aquí estamos. Sí, es que hasta que no están las cosas de una vez o estás en palabra y palabra, pasan más años y no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, para que nos cuenten un poquito, pues cómo ustedes deciden regresar, ya dijimos que palabra y palabra, cómo de verdad agarraron las agallas en la valentía y bueno, y para juntarse también, ¿cómo hicieron? Pues mira, fíjate que es un trabajo, bueno, cabal, hace años veníamos juntando, así como momentáneamente nos juntamos y hacíamos un toque por aquí, por allá y llegó el punto en que decidimos de que ya no podíamos seguir tocando lo mismo. Entonces hablamos y bueno, hagamos el proyecto y nos juntamos y eso fue hace dos años. Y empezamos a trabajar tranquilamente, empezamos a grabar el disco y ahorita que lo terminamos, pues dijimos, bueno, ya está, ahora qué hacemos, pues ahora toquemos, pues entonces aquí estamos. O sea, para guardar una secreta entonces durante dos años, porque sí, nadie tenía video, o sea, había algunos que decían que tal vez, quizás, pero bueno. Sí, en redes más o menos posteábamos fotos ahí grabando, cositas, pero no, sino, como no era, no teníamos ningún plan, entonces no podíamos como que anunciarlo así tanto y como no teníamos tiempo como de inicio, finalizar, entonces tampoco teníamos que dar mucha expectativa. ¿Y qué se siente entonces otra vez regresar a todo el asunto? O sea, volver pues con los integrantes, otra vez la música, estar con las responsabilidades también, porque quiera que no, pues igual hay más actividades, mucho más trabajo para hacer, pero hay que buscar ese momento, ese encuentro para poder ensayar, para darle pues todo el mercado al grupo. ¿Cómo van? Es bonito, es bonito, yo creo que es una buena oportunidad de convivencia, por un lado, digamos, partiendo de que, aparte de ser un grupo de música, somos un grupo de cuates, que hemos compartido, digamos, muchas experiencias de hace muchos años, ¿no? Entonces, digamos que el pretexto, por llamarle así, de revivir la banda y de empezar a trabajar juntos de nuevo, o sea, nos trajo otra vez en ese proceso creativo, en ese proceso de compartir ideas, de compartir momentos de visión y toda la cosa. Y también ya que, digamos, que el proyecto poco a poco, digamos, se fue convirtiendo no solo como en el side project ahí para ir trabajando en cuando se puede, sino que esto realmente sí es un trabajo, le estamos metiendo un montón de ganas y un montón de esfuerzo, entonces, entonces, ese es el objetivo ahorita, es sacarlo adelante y sonar en todos lados. Y también invertimos mucho, bueno, invertimos plata, ¿verdad? Porque queremos hacerlo bien, queremos ser lo más profesional posible, entonces, el disco, pues, invertimos durante dos años y también, bueno, en todo, ¿verdad? En el video, queríamos ser un video de primera calidad, entonces, también invertimos y, entonces, para que salga todo nítico. Oye, así tiene que ser y qué bueno que no es un proyecto como tú dices, es un side project que de repente, bueno, ahí va, a ver cuando sea, ¿verdad? No, 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 no. Pero, es un grupo de cuates, pero al juntarse, ¿qué tal los cuates? O sea, todos han madurado, han hecho cosas diferentes, siguen siendo los mismos cuates, así, las mismas. Más o menos. Más o menos, tal vez, un poco, un poco como más serios, ahora somos, son las personas más formales. La madurez. Más o menos, de ser serios, pero no, creo que no. No, no, es bonito, es chilero, los ensayos son, son, son una energía, se comparte una energía muy bonita, muy, muy agradable. Mira, tal vez, lo que puede ser es que, es que sí, tratamos de ser serios, pero como nos conocemos desde hace mil años, ¿verdad? Sí, ya se conocen todas las mañas. Ya le conocen las mañas y todo, ya la fregadera, entonces, es alegre. Bueno, y ahora están promocionando entonces un nuevo video, La Luna, pues, ahí, para que nos cuenten un poquito y así también lo podemos lanzar una vez. Sí, La Luna es el primer sencillo del disco, el disco se llama Instinto Animal, pues, esta canción tiene, la escribió Rodrigo, tiene más o menos hace más de 15 años la canción. Y la recuperamos y, pues, nos gustó, creímos que es un buen sencillo para lanzar el disco y, bueno, aquí está, La Luna. Bueno, lo vemos entonces. Sí, adelante. La Luna es mi luna, mi confidente en mi locura. Sus reflejos me hacen ver la realidad. Hoy me he dado cuenta que no extraño, que el silencio en mí es muy raro y que la vida me da igual. Ya me olvidé de ti, no tengo miedo a ver el cielo como antes, que me hacía recordar. La Luna es mi luna, es mi conciencia, mi locura. Sus reflejos me hacen ver la realidad. Quiero descubrir lo que más allá está en su mirada. Saberse a llorar, llora por ti, o por qué no extraña. Bueno, pues, tenemos entonces en pantalla parte del video de La Luna. Muy bueno, ya estamos comentando ahora fuera de cámaras que, que sí, pues, siempre siguen manteniendo esa línea. O sea, recordar los fans de antes. Bueno, y ahora el reto es tener a estos nuevos fans que seguramente les va a ir bien, hombre. Bueno, hombre. Ahí está, ¿no? Ya estamos viejitos, hombre. Ojo, ojo, ojo con esa palabra. Pero bueno, ¿dónde lo grabaron? Mira, este es un bar que se llama Rock House, ahí queda en la zona 14, eso es un bar de un amigo nuestro. Y ahí, pues, vamos, eventualmente. Eventualmente, ¿dónde salen las ideas? Entonces, era como, bueno, el bar nos gustó para hacer el video y se portaron muy bien con nosotros. Y, pues, sentimos que era bonita la locación para el video. Bueno, pues, apoyarlo entonces en redes sociales. Me imagino también que tienen ustedes el canal de YouTube para que vean este video y los demás que vienen todo el trabajo. Sí. Por favor, adelante. Pues, YouTube, el YouTube nuestro es Golpes Guate, ¿verdad? Y en Facebook también estamos como Golpes. Entonces, pueden vernos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Golpes Guate. Ahí está. ¿Ya fue lo que querías agregar? Nada, yo creo que tal vez lo más importante ahorita es invitarlos a la gran fiesta de lanzamiento oficial ya de nuestro disco que vamos a hacer el 21 de mayo en Futeca, Cayalá. Están todos invitados, la venta de los tickets está en Todo Ticket y queremos que el lugar se llene, que estemos todos juntos y que compartamos una super fiesta, pues, ¿verdad? Conciertón, entonces, ¿qué sabes? Conciertón, Golpes Bajos en Vivo. Digo, Golpes en Vivo. Va a ser un... Bueno, nunca hemos tocado así tanto y estamos haciendo un gran show, un gran esfuerzo para hacer esto porque, bueno, sí quería mencionar que estamos produciendo nosotros. Ahorita, pues, no tenemos ninguna marca, entonces, es una gran inversión, entonces, esperamos que todos nos acompañen y... Así va a ser. Ahí en el concierto. Así va a ser, así va a ser. Pero, bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y, bueno, pues, vamos ahora con otra compañera. Ya Cristo está de una vez, que ya tiene que dar esa información de una vez. Vamos, Cristo. Tenemos que compartir esta información porque si usted no tiene planes para el fin de semana, yo le puedo dar una ayudadita, por supuesto. ¿Y qué va a realizar? Pues, puede darse una vueltecita en Miraflores porque va a estar un fashion show increíble que involucra las mejores marcas. Usted sabe que Miraflores es un lugar donde puede ir con toda la familia y, además, puede disfrutar muchísimas marcas de tiendas como Simán, Mac, Forever 21, Celio, Springfield, Figali, Expassion, Su Brothers, Nicole Lee, Chico y Sportline, entre muchas otras que usted también, seguramente, con toda la familia va a prestar atención e incluso le puede encontrar sus prendas favoritas. Pero será, entonces, este sábado 30 de abril, a partir de las 16.30 horas, el fashion show, al que, por supuesto, está cordialmente invitado con toda su familia. Así que, a planearlo, ya sabe que Miraflores cuenta con esta mayor selección de marcas nacionales e internacionales, de las cuales le comenté algunas y, además, van a estar presentando allí sus mejores colecciones y sus mejores prendas. Recuerde que se llevará a cabo este sábado 30 de abril en Plaza Simán en el primer nivel de Miraflores. Hacer los planes de repente y nos vemos por allí. María René, ¿qué tienes por nosotros? Gracias, Cristina. Bueno, recuerden que hace unas semanas empezamos a hablar de consejitos de belleza para todas las mujeres. Bueno, esta semana nosotros retomamos esos consejos, esos tips con el doctor Kevin Malouf de Perfectima y también cirujano plástico. Kevin, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, nuevamente, gracias por la invitación. Ya, amigo de la casa, mira, no. Totalmente, me siento en casa, sí. ¿Verdad? Estás en casa, Kevin, y más cuando nos vienes a hablar de belleza y cómo las mujeres podemos ir quizá evolucionando con nuestra edad, pero de una manera quizá más saludable y también más agraciada, digámoslo así, Kevin. Sí, está bien. Yo creo que todo lo vamos a enfocar un poquito hacia el daño de la piel que nos hace lucir un poco más avejentados. Es decir, ahora sí ya tenemos todo ese daño solar que siempre he insistido en lo mismo, pero vamos a entrar un poquito más específico en el tema, ¿verdad? En el tema de manchas, en el tema de rosácea, en el tema de telangiectasias y arruga fina, que nos hace ese glow que tiene la piel ponerlo un poco más opaco. Claro. Y nos hace lucir, vaya, una mirada triste o una cara de macrada. Más cansada. Mucho más cansado, claro. Y eso, obviamente, mira, es parte de un estilo de vida, Kevin, siento yo, pero también normal conforme van pasando los años, ¿verdad? Obviamente también es necesario cuidarnos, hacer ejercicio, alimentarnos bien, pero mucho de eso también es como añadido de naturaleza por la edad. Mira, definitivamente, yo creo que diste en el clavo, ¿no? Es algo mucho de costumbres, también de dormir bien, ¿no? De alimentarse, de nutrirse, de hidratarse. Y los cuidados de la piel, lo que pasa es que cada vez nos demanda más y no tenemos menos tiempo. Es decir, los cuidados de la piel, la gente tal vez piensa que debería ser exagerado. No es así, entre más la cuidemos a diario, menos vamos a necesitar de algún procedimiento. Sin embargo, también los daños de la piel, el medio ambiente, se están viendo cada vez peor, aunque no hagas nada o aunque hagas lo mismo que hacías antes. Eso es importante. ¿A qué edad te recomiendas tú empezar por lo menos con, digamos, las cremitas en máscara, las antiarrugas, quizá los faciales? ¿A qué edad te recomiendas tú empezar con todo eso? Pues, depende. El bloqueo solar desde niño, a los niños especialmente, con lo que tenemos ahora de sol, la injuria que nos causa el sol, la contaminación, el polvo, desde niños. Después, desde la adolescencia tenemos que estar nosotros en los cuidados de la piel, la hidratación y todo esto. Obviamente la parte sana, los cuidados personales también, de alimentación y todo, siempre. Sin embargo, ya la parte de faciales viene siendo desde un poco más jóvenes, desde los 20 años. ¿Por qué? Porque estamos en constante contaminación, impurezas y todo esto. Es decir, las personas de 20 años ya trabajan, van a la universidad, están con el vidrio abierto, están en contaminación, están en el medio ambiente y empieza a dañarse la piel. Empieza, ¿cómo vas a empezar a notarlo? Obviamente con las impurezas de la piel. Sin embargo, internamente, el colágeno se está destruyendo por medio del sol y están reventando, por decirlo de una manera bastante coloquial, vasos sanguíneos a nivel muy superficial. Entonces, eso nos causa telangiectasias o las personas que ya vienen con rosácea, que la madre traía rosácea, la abuela tenía rosácea, que son esas manchas rojas, por decirlo, unas chapas que pueden decir, sí que lindas, pero no es tan bonito. ¿Verdad? Y se pueden volver inclusive más complicadas, porque son áreas que captan la luz solar de forma diferente. Entonces, esas pacientes empiezan a mancharse. Y para eso tenemos lo del fotorrejuvenecimiento. Eso te iba a decir, porque muchas veces las cremas, bueno, nos ayudan, pero tampoco es ya suficiente para ciertas condiciones que podamos tener en la piel. Y el fotorrejuvenecimiento, parece de trabalenguas. Es precisamente lo que ustedes ofrecen allí en Perfecto en la clínica, es un tratamiento.